Bueno, este mediodía Grabois y un grupo de militantes se ingresaron por la fuerza a Canal 13 y a TN. Allí se lo ve encabezando a Jaron Grabois, militante de la corriente de trabajadores de economía popular, que ingresó a las instalaciones que tiene Artear. Después del mediodía, forzaron la reja del edificio, donde se emiten los programas de Canal 13 y de Todo Noticias, y se quedaron en el hall de entrada por alrededor de una hora. ¿Qué es lo que pedían? Bueno, demandaban que los canales Barricada TV y Pares TV sean incluidos en la grilla de la empresa de cable. Y acusaron al ENACOM, que es el organismo de gobierno, de excluir y discriminar a estas señales, y advirtieron que esta medida forma parte de un conflicto mayor que está judicializado. Allí está la imagen, después llegó la policía al lugar. Lo que sorprende es que entre la Canal 13, porque el reclamo no tiene nada que ver con la empresa, y además sorprende que el reclamo se haga a un solo cable operador, cuando ninguna empresa de televisión paga tiene los canales en su grilla. Allí está el dirigente Grabois de la CETEP.